hola hola mis amores como están espero que todos estén bien con la gracia de dios mis amores este vídeo quiero dedicárselo a Catrachita Esther creo que muchos de mis suscriptores la tienen a ella y creo que quizás ya todos saben o por si acaso no saben pues voy a dejarles saber lo que está pasando con Catrachita Catrachita tenía un canal donde ella pues hacía su live, ella ya había llegado a su milagro y había pasado muchísimo tiempo a Catrachita le robaron su canal y se lo eliminaron, ayer yo estaba hablando con ella por Instagram y ella abrió otro canal que se llama Catrachita Esther yo voy a dejarles la foto, le tomé una foto de cortada de su canal para dejárselo para que los que no estén con ella por favor pasen Catrachita es una muchacha hondureña obviamente porque Catrachita es muy muy buena persona ella me había apoyado muchísimo desde que no nos vivimos una u otra siempre amigo de comunicación, amistad, apoyo, ella me apoya mucho, me ha dado consejos también ella en su canal que le donaron me había puesto pues un video dedicado para mí, para apoyarme y Catrachita yo le tengo mucho cariño, mucho respeto es triste lo que está pasando porque no solo a ella le ha pasado esto déjenme decirle, yo estoy suscrita hace un año porque es que yo llevo demasiados años más de 10 años yo llevo en YouTube y yo conozco a una bloguera que son más de 187 mil suscriptores que ella tiene y yo me acuerdo que hace como 6 veces atrás creo que a ella le robaron su canal entonces cuando ella, pero a ella fue que le mandaron como un mensaje ella pensó que era de YouTube entonces y ella contestó y ahí automáticamente le robaron un mensaje entonces el canal a través de ese mensaje entonces ella trató y se comunicó con YouTube ella se tardó como 2 meses para poder ejecutar su canal, ella abrió otro canal entonces y ella quería, ella tenía grabado en su computadora del contenido que ella había subido en el canal que le robaron entonces YouTube le tomó ese canal porque supuestamente ese contenido era del otro canal que le robaron a ella que le pertenece a ella pero para YouTube era de otra persona entonces y fue una lucha ella abrió como 2 canales abrió y al final pues ella demostró que el canal le pertenecía a ella pero duró como 2 meses el problema de Catrachita es que Catrachita me dijo que borraron el canal y ahí es que pues está difícil, es triste, personas que se meten a hacer daño todos sabemos lo difícil, lo duro que es pues echar un canal hacia adelante la verdad que es muy difícil y que vengan a hacer esa poca vergüenza pues lástima agradezco a Dios la voluntad, la fuerza que tiene Catrachita y que eso se va dando del deseo de ella de seguir porque su hija pues le pidió este que sabe que siguiera que abriera otro y pues ella está en la disposición de volver a empezar de seguir de empezar entonces han habido muchos compañeros que la están apoyando bastante y han hecho pues este campaña como para traerle este suscriptores a Catrachita nuevamente y yo quiero aportar mi granito de arena porque quiero mucho a Catrachita, la he tenido mucho cariño mucho respeto y quiero que los que están aquí en mi canal y no estén con Catrachita estén yo voy a dejar la foto, la voy a dejar varias veces entonces para que ustedes vayan y la apoyen ella es muy buena y pedimos a Dios que esto no nos pase a nosotros este triste la verdad pues hay de todo en la viña del Señor como dicen y uno se va a tocar con todo tipo de personas vamos a tener personas buenas y vamos a tener personas que van a aprovechar de una manera u otra para afectarnos y les pido fuerza, les pido que tengamos mucho cuidado con los mensajes que nos manden porque así también que se hacen pasar por trabajadores de intro para robar el canal también esa es otra forma porque así fue como le escogieron a la bloguera que yo conozco de hace tiempo que gracias a Dios ella recuperó dos meses después su canal este nada y quería hacer este videito para apoyar a mi Catrachita querida Catrachita te mando besos, bendiciones, que sigas adelante y ánimos mi amiga Dios sabe todas las cosas verdad esa persona que hizo este gran daño fue que Dios lo ampare este porque cuando tu haces el mal con alegrosía cuando tu haces un mal a una persona que sabe que lo único que está tratando es salir adelante con un canal porque se lo disfruta a él siempre la mano de Dios va a caer sobre ti yo no digo que Dios castiga porque Dios no castiga Dios no le gusta vernos sufrir Dios da lesiones eso sí, Dios da lesiones Dios pone su mano y te da una gran lesión así que esa persona que hizo este daño a Catrachita pues nada que Dios lo bendiga y que espere su bendición de parte del Señor a todos los que vayan con Catrachita de antemano quiero decirles que muchas gracias este que les mando besos, abrazos quiero pedirle una disculpa porque hacen sabe estoy cogiendo un espacio para tratar de echar el canal hacia adelante este me he tomado mi tiempo como para consentir mi canal desde la manera de empujar mi canal yo estaba más enfocada en pues en estar pendiente de los comentarios y estar pendiente pues a compartir este a compartir pues este mis suscripciones con las de ustedes este pero no quiere decir que no voy a dejar que hacer sino que este el estar pendiente de dando a los comentarios pues como que me ha afectado un poco este y voy pues este a empezar a visitar casitas de ustedes mis amores y claro que sí que voy a este espero que ya para la semana que viene y pueda tener listo este ya este compartir este suscriptores que tengo nuevos tengo bastantes nuevos pero tengo que buscarlos para compartírselos y eso para que sigan creciendo este y nada quiero decirles que los quiero mucho que estoy bien agradecida por su cariño por 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 esperar siempre de mi este videíto y apoyarme tanto estoy muy contenta muy bendecida este porque pese a las cosas negativas somos las positivas y estoy muy contenta muy feliz de tenerlos ustedes saben que los amo muchísimo así que nada mis amores se me gusta mucho les mando mil besos mil bendiciones miles de abrazos y nada será hasta la próxima catrachita estén por favor vayan y apoyenla gracias mis amores chao chao y 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